Creo que para todos los que nacimos en la década del 70 y crecimos en los 80 nuestro formato de música físico favorito es el cassette acaban de llegar a la colección que está chulada de parte de la gente de PSR Toys de Fiesta con el Topo Chillo por Music Hall Industria Argentina del año 1985 una genialidad contiene todos los hits del Topo está en excelente estado de serigrafía de ambos lados la cinta está en estado impecable es un lujo que ya forma parte de la colección y también llegó Feliz Navidad les desea el Topo Chillo distribuido en Argentina y en Chile por CBS Music es una genialidad que tiene todos los temas alusivos a las épocas de fiesta ya sea carta a los reyes magos o la canción del año nuevo es una genialidad que está en excelente estado también y conserva su felpita en modo impecable son una maravilla ya dan ganas de rebobinarlos con un bolígrafo y ponerlos en el Walkman esto fue Brujolandia Toys y nunca se olviden que coleccionando seguimos jugando eh